Guino Brito Jr. nació en Canadá. Guino tendría como nombre luchador Guino Brito Jr. Guino fue hijo en la vida real del también luchador profesional Guino Brito, nieto de Jack Britton y sobrino nieto de Low Britton. Guino Brito Jr. se enfrentó a oponentes como Shook Sims, Frenchy Martin, Richard Charland, Pierre Lefebvre, entre muchos más. Luchó en países como Canadá y en empresas como WWEF. Guino Brito Jr.